Muchachos, hermano, tengo data de que Dalas esté investigándote ¡Noooo! ¡Todo el CP! ¡Escóndanlo! ¡Todo! ¡Todo! ¡La de Madoka! ¡Pu'afuera! ¡Noooo! ¡Ganamos! ¡Van a sacar el CP! Yo igual no entiendo algo que me parece que la gente es autista Con respeto por la gente autista Eh... ¿Por qué hay alguien que dice Gible, ¿dejaste el anime? ¡Espectra! ¡Gracias por la la de Sasu! Si yo sigo subiendo anime Video de anime todos los días casi ¿Por qué lo dicen? No entiendo Igual yo les voy a decir algo Y voy a poner una canción triste para esto Muchachos Me rindo con las mujeres En el último año Desde que terminé mi relación Porque después van a decir ¡No, no, no! Desde que estoy soltero Salí con ocho muchachas Y con ninguna funcionó Si de ocho no funciona una ¿Cuántos eran trabas? Tres Confía, huevón, se puede, no Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado Suicídate Lo voy a hacer ¿Cuántas tenían más de ocho? Lastimosamente todas Te fallé, ¿no, genios? Pero bueno ¿Quién necesita mujeres? ¡Están los playoffs de la NBA! ¡Yeah! ¡Come on! ¿Saben lo que pasó hoy? Uno me quiso papear Uno se pensó que era fácil papearme Y me respondió una historia En la que estaba puteando a Anunobi Y me dijo Con Anunobi llegaron a semis de conferencia Con Barrett no Y le puse El año pasado llegamos a semis de conferencia Con Barrett promediando 20 puntos ¿Saben lo que me dijo? Nada No contestó Quedó en blanco ¡Lo papié! ¡He was paper! ¡He was fucking paper! ¡He was so fucking paper! ¿Por qué ha ardido? ¿Por qué ha ardido? Literalmente le respondí con argumentos Con estadísticas ¡Qué ha ardido! Muchísimas gracias Me encantaría tener un podcast de básquetbol ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? No son argumentos falsos Son argumentos reales ¡Que no estaba pago el actor! ¡Estúpido! ¡Pero que no pongan ZZZ! ¡Que no es tan aburrido! La NBA es re divertida ¡Eeeeh!